Voy a abrir la ventana y me voy a tirar, hostia. No hombre, tampoco te pases. Tranquilo, llevo paracaídas. Y hay una farola al lado, par Kogals. Ah, no... Que más he perdido en la guerra revolución cantando. Joder, es que no sé por qué... ¿Puedo quedar esto igual? No, porque estoy lejos. A ver si en esto... Tu hija salía a la manta a la cabeza y... Que salía a la manta a la cabeza. Ha tirado de la palanquita y le ha abierto la puertecita para sacarle cuatro cosillas y... Y ha sacado 20. Ha aprendido a abrir la puerta de los juguetes. Se service... A ver... Autoservicio, sí. Bueno... A ver si viene mi abuela... Se van y pongo la wifi ahí. ¿Esperamos o tiramos? Tiramos, tiramos. Tiramos, ¿no? A la tercera va la vencida. ¿Pero por qué? Trata de arrancarlo, Dani. Trata de arrancarlo. No, que demasiado cable y me cortan la cabeza. Y no es mía la wifi. Traté la del piso. Eh... Zarco os dice... Grabar por si acaso. Sí, sí. Me leyó la mente. Grabar. A ver, gente es amo. Antes de eso hay que poner esto. Ponerlo del internet. O darle un puñetazo a la play y que se reinicie. No, 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 no. No voy a hacer un cron, no. Ni eficienas. Hombre, ahora las tienes de segunda mano muy baratitas. ¡Una mierda! Hostia, he visto una por ciento veinticinco pavos de dos teras. ¿De dos teras? No sé si es que el tío la habrá cambiado. Niña, estoy hablando, hombre, un respeto. ¿Qué respeto ni qué? ¡Cabrona! Respetelo. Para la ONU, no, perdona. Pero somos cuatro que tenemos que matar a una gente y robar un banco. Conferencia delictiva. Luego la de... La de las instalaciones es para salvar el mundo. Aquí es para robar. Las de las instalaciones son para salvar el mundo, eh. Que luego empezamos. Vamos. Y matar a Clifford. Y aguantar los objetos de Lester. ¡Ay! El personaje, como siempre. Que sí, Lester, que verdad. Bueno. Mira. Se ha quedado ya directamente. Se ha quedado igual. Ah, pues ya está, venga. Para la próxima ventana mordo a alguien. O le digo a mi abuelo... Mira, voy a encender yo aquí. Te hackeo. Muy bien. Uy, ¿y esa bolsa? Para ir al gimnasio. Porque el hacke... Eh, huí. Ya, ya, ya lo sé. El hacker y el demo son los que llevan a mochilas. Ya, ya lo sé. Aquí hay un cruma que no sé de quién es. A ver. Ah, bueno. Pues vamos los cuatro. Monta. 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 Monta, puerco kamikaze. No. Hoy no. Ahora no, más bien. Placa de oficial en la nuca. Mira para atrás. Hola, Sebi. Hola, buenas. Mira como que la cabeza. Uy. Tienes sombra en... La mía es de oro, chaval. No, yo iba con el... Con la Scorpion. La mía es de oro. Venga. Venga. Minigun. ¿Estamos todas? Sí, George. No, minigun. La minigun es para la salida. Ah, vale. Oye, ¿por qué no puedo entrar? Calma, calma. Esos cascos. Un casco de cantero. Toma, tu bocaillo. Gracias. Me la has traído de tu... Sandwich. Me ha quitado el casco. Y para ti el otro. Ahí está. Sandwich para todo el mundo.